La grabación de OBS, ¿cuándo está OBS? ¿Está grabando o no? OBS Sí, OBS siguió grabando y no lo pausé Ya en dos horas y treinta minutos de grabación en OBS Bueno, entonces Pues, tenemos osciloscopio Presénteme en un computador Ya oí, pues También este caleado, esto también chere Quedó bueno Sí, instructor, vean, ahí es de araña Así es que se debe cablear Porque es más fácil de entender Es más fácil de entender Y si uno tiene un error, ya sabe Ah, este cablecito por ahí me puede fallar En cambio, si uno se da la pereza Miren ese cableado Uy, claro El de la lógica Este, o está súper bien Esa parte derecha Esa parte izquierda está bien, bien, bien Se puede entender bien entonces ¿Qué es entrada? ¿Quién es salida? Sí Eso les permite hacer un diagnóstico más fácil Y no todo es que el protobar coge y ustedes lo sacan Y sale de una vez bien así Y si es puente araña Uno como arregla esa vaina Bien, excelente eso Sí, señora Sí, así se debe cablear Así se debe cablear Eso es que tiene que salir cableando así Así es que tienen que salir cableando Identifica mejor sus errores Saben que puede ser mal Que puede ser bien Saben cuál es el cable que puede estar ahí a medias ¿Bien? Sí, señor Ajá Entonces eso hay que replicarlo también en la baquelita ¿Vale? Muy bien, muy bien compañeros Bien, perfecto, excelente Me gusta, me gusta Muy bien Y para las prácticas presenciales vamos a ver eso Vamos a ver quién hizo mejor que ha aliado ¿Vale? Ahí tienen un punto duro también en el otro lado Ya vieron el otro que ha aliado Estos dos están duros De cada ficha Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Bueno compañeros Entonces Yo no sé ¿Esto está grabando? Sí, ya sigue Sí, esta grabación Está grabándose Entonces Y el ociloscopio La están presentando Despausemos Las ondas están sueltas, profe No están conectadas a nada O veamos primero cómo está el PWM Entonces Prendamos Prendamos El PWM Y veamos a ver qué pasa en PWM ¿Listo? Y Bueno Se puede apreciar Que prende y apaga Por lo menos el ojo humano Desde el remoto Yo desde Bogotá aprecio que está prendiendo Y apagando Muy rápido Pero la aprecio Entonces Veamos el potenciómetro Mámoslo toda la izquierda Está toda A la izquierda Ahí Toda la izquierda Y esperamos un momentico A ver cuánto tiempo Si demora prendido y apagado Ahí A ver cuándo prende y apaga Apaga A ver cuándo apaga Démosle a ver tiempo A ver cuánto demorará Esto en apagar O estará prendiendo y apagando Muy rápido Y nos notamos Pues ya no veo problema Vámoslo toda la derecha No ya listo Bien No lo movieron ¿Cierto? No lo movieron Entonces Bueno El tiempo largo Todo el tiempo largo Si van siempre sentando A la pantalla Siempre es larguito Esto como a dos minutos Tres minutos En cada estado Está largo cada minuto Ahí van como a 30 segundos Ya las memorias audiovisuales Nos puede dar bien Cuánto está apagado Y prendido en tiempos Le prendió Está como a 40 segundos 47 De 40 a 47 segundos Prendidos y apagados 47 Creo que lo vi prender 47 O sea que otros 47 Serían minutos Serían 49 y 49 y 49 y cuánto Y 20 Por ahí 49 y 20 segundos Entonces vamos en 10 segundos Y otros 10 segunditos más A ver Por ahí ya debería estar para apagar Listo Ahí Si casi Casi 40 segundos De 40 a 47 segundos Bien Bueno Entonces está funcional Listo Desenergicemos la Baquelic El adaptador ATX Y empecemos a poner sondas Listo profe La sonda 1 ¿Cierto? La amarilla Estamos Si Con la sonda 1 Porque la otra sonda No estaba en el adaptador Si La otra sonda está en el adaptador Listo El positivo En el pin 3 Si Si El positivo en el pin 3 Si Cuando hay un cableado muy bueno Si Y hay un error Pues uno lo descubre rápidamente Si En un cableado araña Eso Es más difícil A veces la pereza Que yo sé que Ponerse en la tarea De que un cablecito Quede bien Si Mientras sonda noble Tiene práctica Eso uno daña mucho cable Hasta que le va sacando la práctica Para Ya Ahí se prendió algo Entonces Creo que ahí hay un conectado Una sonda Porque ya lo estiloscopio Empezó a mostrar algo Ahí Empezó a mostrar algo Esa fue la resistencia Y ahí conectó la resistencia Y se dio ahí algo Pero el profe que se soltó Bueno Y el multímetro También lo ponemos Santiago dijo Como que iba a ir para allá ¿No? No El instructor Santiago me dijo Que Que si podía usted Cambiar de gays Que no Que ellos no siguieran Porque estaban ocupados Entonces Que para que Asignara otro gays Espera Entonces Espera Leo Espera Escucha el whatsapp Vale Que me están viendo Santiago Bueno Gracias Bueno Gracias Bueno Gracias Listo, profe Faltan dos guys, menos dos grupos Faltan dos, todos Menos, como así, profe Faltan todos, menos dos grupos de Juan Diego Faltan dos, todos El osciloscopio está en la casa de quién? En mi casa, profe Bueno, sí, en la mía Es que nos vinimos a trabajar en mi casa por el internet O sea, ¿dónde lo recogen? ¿Dónde Nicolás o dónde David? No, ¿dónde David, profe? Sí, ¿dónde David? Están todos los días, le estoy diciendo que lo recogen En la casa de David, Santiago Bueno, profe Bueno, sigamos acá con ustedes O sea, los nombres que mencionas son los que han hecho la práctica de los osciloscopios O sea, de ustedes Bueno, vamos a arrancar entonces Veamos Listo Veamos una cámara ¿Aquí en una cámara? Listo, profe ¿Ya está conectado todo? ¿Sí? ¿Todas las ondas están conectadas? Sí, señor ¿Puedes prendernos? Prende Y ya se nota en el osciloscopio que subieron las ondas La sonda verde es la que es La sonda verde, o sea, canal 2, está conectado al adaptador, ¿cierto? Sí, señor Y la sonda Canal 1 está desconectado al PWM ¿Bien? Ajá, correcto Al pin 3 y al ground Cuando hicimos la cuenta en tiempos ¿Esto es, el potenciómetro está todo adónde? ¿A la derecha? Toda la, no, está toda a la izquierda Toda a la izquierda, sí, señor ¿Toda a la izquierda? Ahí cuando lo contamos ahorita O sea, no lo hemos movido desde cuando lo contamos No estaba a la derecha Yo no me acuerdo Mire que acabo de bajar De andean el osciloscopio, el computador Acabo de bajar Sí, señor Acabo de bajar en el computador O sea, 40 minutos y sube Venga, a ver, colocamos acá los tiempos 40 minuticos 40 segundos Sí, segundos Y empieza a subir ¿Ya ha subido? No, no ha subido No, no ha subido Es cuando prenda el LED Que se sube la onda Eso, enfoque ahí el LED Listo, ahí Sí, acá subió Acabo de subir Listo Sí, señor Bueno Entonces, sí, el tiempo está Está muy O está muy, ¿qué? Muy lento Necesitamos hacer más rápido el tiempo Entonces toca bajarlo Coloquémoslo por ahí en No, hacerlo más rápido Unos 10 microsegundos a ver O no, ahí está bien 10 microsegundos Uy, ya va muy rápido Listo, dale pausa Y ahora En el time division Vamos a volver a jugar Lo hicimos ahí en microsegundos Bájemoslo más Por ahí a un segundo Ah, esto cada cuánto cambia Cada 40 segundos Entonces bajémoslo en menos tiempo Déjemoslo por ahí a un segundo Un segundo Un segundo, sí No un microsegundos Se me dio a segundo Póngalo No, no le quites el pausa ¿Esto está pausado? No, está en marcha ¿Está corriendo? Bueno, entonces córrelo Córrelo Pero Listo Ya lo Páuselo Entonces necesitamos menos tiempo Está pausado, ¿cierto? Sí, señor ¿Está pausado? Entonces menos tiempo Más tiempo es más largo Ya no un segundo Sino dejémoslo a 10 segundos Por ahí Uy Entonces pausalo Dale play ¿Veis? Sí, ya Y una cámara activa Para ver el LED Cuando apagó Acabó de cambiar Aquí los tiempos son 10 segundos A ver Cada 40 segundos Nos está prendiendo Y apagando Listo Y prendió Acabó de prender Sí, subió Pausa Pausa Aseñale Y vamos a abrir Entonces De 10 segundos ¿Qué hacemos? A ver Subámoslo más Subámoslo por allá Unos ¿Cuánto? De 10 sigue ¿Cuánto? 20 segundos A ver Play Pero no se ve bien En 20 segundos Sí, dale play a ver Pero no No se nos ve bien ahí Los tiempos están Muy muy lentos Entonces Nos va a tocar mover El potenciómetro Está a un lado ¿Cierto? Vámoslo a la mitad A la mitad O es para decir Que allí acabo de cambiar ¿Cuál es que de pause? A ver si lo podemos arreglar Pausa Y bueno Si lo dejamos a 20 segundos Entonces metamos Un tiempo muy rápido Ya no muy lento Sino muy rápido Mandémoslo por ahí No, no, no El potenciómetro No lo más En el computador En el time division Mándalo Si está a 20 segundos Mandémoslo a 50 microsegundos Muy rápido A ver Pausa No, 50 microsegundos Eso está muy rápido Para estos tiempos Están lentos Empiezamos a verlo A ver si podemos A ver Dale a ver Listo No, tampoco Entonces bájalo De 500 Es que se evitan Tiempos muy lentos No necesitamos Son en segundos Poner esto Pongámoslo en 20 segundos Con 20 segundos Está bien Sí Y déjalo en play A ver que la señal Se empiece a tratar De repetir ahí Sí, de repetir Pero como es tan Tan lento Esta vaina No sé si lo alcancé A coger Ahí subió Como que ahí subió ¿Cierto? El led se prendió ¿Está prendido? ¿Está en play? Sí Sí, pero está prendido Si uno divide Uno Divide entre 20 ¿Vale? Entonces tenemos Las frecuencias ¿De cuánto? Uno divide entre 20 Están A 0,05 Hertz 0,05 Y nosotros El osciloscopio Nos da también Un tiempo Que nos dice De máximo Yo puedo tomar Tantos A tanto tiempo A tanto rango De tiempo ¿Sí? Entonces si los copios Usted le mete Una frecuencia muy rápida No lo va a poder tomar Y en este Dejémoslo así Dejémoslo así Déjalo así Déjalo así ¿Dónde está? Déjalo así A ver que se empiece A sumar Que son cada 40 segundos Que nos toca esperar Por ahí unos Tres minuticos Esperemos A ver que se vaya Esto está play ¿No? Estoy refrescándose Déjalo ahí un tempito A ver que unos tres minutos Toca unos tres minuticos A ver que baje El LED Que prende Y apaga unas tres veces Así se puede quedar En el memorial audiovisual En el historial Sí Sí queda grabado En el historial Del osciloscopio En la interfaz gráfica Del osciloscopio Que haya quedado Así historial Porque como es tan lento Sí También es otro con Otro con ello Ya prendió Apagó Ya que la señora Se cogne Bueno Hola Tampocí La señora Bueno Ela Bueno Creo que bueno dale ya pausa, pausémoslo a ver empecemos a ver si podemos variar esto, entonces de 20 segundos pásalo un tiempo menor entonces pongámoslo a cuanto, o mayor pongámoslo más grande a 50 segundos vamos a ver 50 segundos, que pasa si 100 segundos es que cuando le ponemos más segundos se pone como más pequeña la gráfica si, cada que le ponemos más segundos se pone más pequeña que ahí ya está muy grande un segundo tampoco como los tiempos son tan largos nos va a tocar variar si, potenciómetro vamos con el potenciómetro espera, ese quedó 500 milisegundas está como buena pero déjalo a cuanto está ahí 500 milisegundas ahí está en play ¿cierto? si, genial que давайте minutos y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver No, no, no. No, no, no. ¿Saben por qué es eso? Porque tal vez los tiempos que guarda en memoria las señales, ya nos pasamos, no tiene tanto tiempo para guardar la señal, ¿sí? Ya nos acabamos de pasar, eso lo podrá guardar por ahí un segundo, diez segundos máximo la señal, pero no tanto. Y en este momento estamos sobre 40 segundos, ¿vale? Allí empezamos a encontrar las limitaciones de los osciloscopios, ¿vale? Ajá. Más que los osciloscopios, ¿saben de qué? Es del software, ¿sí? Que no va a guardar las señales, los valores de las señales después de tanto tiempo. Entonces, cámara activa y estaba, creo que estaba a la derecha, si mal no me acuerdo. Entonces, si estaba a la derecha lo vamos a dejar a la mitad, déjenlo a la mitad. Estaba a la izquierda. A la izquierda, entonces llévemoslo a la mitad. No, ahí está, profe, el potenciómetro lo dejamos en la mitad. Si quieres lo ponemos más a la derecha y más a la derecha se empieza a mover más rápido. O sea, ¿no se ha movido ese potenciómetro? No, señor, está en la mitad. Entonces, mudarlo todo a la izquierda. A la izquierda, arranquemos desde el principio a la izquierda. Listo. Esto ahí ya es como más movidito. Entonces, veamos el osciloscopio. Listo, play. Ahí. Dale, play. Play, play. Sí, ya se ve más movido. Vamos a cuadrar entonces el tango. ¿También está en los tiempos? Sí. Cien. Me dice. No. Esto está corriendo, está en play, no está en pausa, ¿cierto? Está en play. Ahí, ahí. Bueno, puede ser Bueno, si empieza a mirar ¿Cuál es la que más le gusta? Ya usted ya sabe manejarlo ¿Cuál es como lo que más le gusta? Esa queda como muy grande ¿No se queda como muy grande? La deja en 100 Sí, me parece mejor 100 milisegundos Listo Entonces, allá pausa y mola Y vamos a empezar a tratar de eso De buscar cuál es el periodo de esto Entonces, el periodo de esto De cuánto es todo Sabemos que cada 5 Espera, era cada 5 Era 100 milisegundos Cada 5, ¿cierto? O sea, que cada rayita Van a ser 20 milisegundos ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos Señalar la primera raya 20, siguiente 40, 60, 80 100 120, 140 160, 180 200, 220 240 260 280 300 300 Ahí vamos 320 320 Ya está llegando la que? A la mitad o la que? 220 Como a la mitad Sí, como 27 327 Listo 327 Para que cuando vean el tutorial Pues que ha registrado 327 Milisegundos es el periodo Ahora, el tiempo de apagado ¿Cuánto es? El tiempo de apagado es como el de 21 Sí, un poquito más 21 milisegundos O sea 21, 22 milisegundos Listo Y de ahí, ya después de 22 milisegundos Quitemos la lupa Entonces ya después de 22 milisegundos Ya se puede tomar bien Hasta el otro punto Cuando está cayendo la señal En este momento Tenemos el potenciómetro En la mitad ¿En dónde? No, en toda la izquierda En la izquierda ¿Vale? Listo Cámara activa Y nuevamente démosle play A la señal Démosle play Y si está toda la izquierda Entonces movámoslo Toda la derecha Bueno Listo ¿Está toda la derecha? Listo, profe Está toda la derecha Entonces ¿Listo? Páusala Y cuadremos la señal Para buscar los tiempos Está sobre 100 milisegundos O sea Son 100, 200, 300 Un poquito antes de 300 Creo que ahí quedaría igual Como la de La de toda la izquierda No, creo que la otra Era un poquito No, era después Se iba después de 300 Acá no Es antes de 300 Ah, el tiempo de apagado Parece que sí El tiempo de apagado Sí, está como Sí, el mismo que el anterior Parece Nos toca Revisar en las grabaciones El tiempo de apagado Parece que sí está Pero el tiempo de prendido Parece que es menor Que lo que registraba antes Es menor de 300 Como 20 milisegundos menos En cambio en el otro Era 300 algo Acá es como 280, 200 algo ¿Vale? Con este memorial Revisen su grabación ¿Sí? Porque Pues la verdad Este memorial audiovisual Dapa mucho Para que empiece uno Como a ver Ah, bueno Cuando estaba en tanto menos El potenciómetro Ya me iba tanto en alto Y tanto en bajo ¿Vale? Con el circuito PWM Creo que este es monoestable ¿Sí? Bueno Pues compañeros Yo creo que La práctica se ha logrado Muy bien Culminado Se ve que ahí Con un buen cableado Se pueden sacar Las cosas adelante Ya también lo corroboramos Con la baquelita El cableado es fundamental Ya en la baquelita Si uno no cablea Y solda bien Pues podemos tener Más problemas La práctica Se culminó todo PWM Ya la siguiente práctica Es meter PWM Al puente H Y meterle paneles solares Yo creo que Que se ha aprendido algo Ustedes Inspeccionen Vamos a tratar de editar los videos Para que queden unas buenas ediciones Y hagan Sus cálculos De que es lo que están haciendo Junto a los condensadores Anoten los valores De los condensadores ¿Bien? Listo Nicolás Muchas gracias Davey Muchas gracias Espero Gracias Se fue una Perdón No es el profesor No es tampoco tan guache Que coge y sale Es que Es que El mouse El mouse Tiene como 12 12 botones Y hay un botón Que medio lo toco Y ese es el botón De cerrar todo Todo ¿Vale? Entonces uno toca ese mouse Y se sale De varias cosas No pues gracias a ustedes Compañeros La Se ha aprendido Varias cositas ¿Vale? Se han aprendido Varias cositas Y creo que Pues la electrónica Les está dando Ahí ya Varias Varias Como Como varios espíritus De varias cosas Que se están viendo Varias cositas Que se están haciendo Bueno compañeros Compartan estos videos A sus compañeros Que hay unos Que no hicieron Estas prácticas Si se quedaron En unas cosas De PWM Muchas gracias Por su colaboración Muchas gracias Finalizamos la grabación Gracias Chao pues Y ahora sí almorzar Chao pues